Buenas noches, bueno, el presidente de la república, Nicanor Duarte Frutos, está con nosotros. Personalmente revisé esos documentos, presidente, y no hay una explicación de cómo se han hecho esos gastos. Esa es su posición. Yo respeto, pero yo parto de la sospecha de lo que dicen ustedes. Yo parto de la presunción de la mentira cuando ustedes hablan, o de las medias verdades. O parto de la presunción de que ustedes tienen una posición sesgada por razones culturales, políticas, o por una simple fobia al Partido Colorado y al gobierno. O sea, yo parto de esa sospecha. Yo no creo que lo que ustedes dicen, salvo que confirme por el camino. Así como ustedes parten de la sospecha de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Bueno, lo que voy a hacer, presidente, es remitirle una carta que envié hace 7 meses y 25 días a Víctor Bernal, pidiendo explicación sobre esos gastos sin haber recibido jamás respuesta. Nosotros vamos a ceñirnos a las leyes. Y el pueblo finalmente va a decir si estamos haciendo mal o bien. Esto que decía usted, ¿cómo se gastó el dinero en los últimos 30 años? De usted depende que podamos acceder a esa información. Bueno, nosotros están las muestras, ahí están los hechos. Usted puede recorrer el país, yo le puedo dar un avión, le puedo prestar una camioneta y vamos a recorrer los lugares, los campesinos, sus tractores, sus campos. Vamos a llegar a todos los lugares. Presidente, otro tema porque obviamente en ese punto no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, yo le estoy pidiendo algo muy básico, cómo se gastó el dinero y bueno... Yo le estoy respondiendo. Le estoy respondiendo correctamente. Yo he sido periodista y nuestra fuente siempre es fuente interesada. Usted sabe que la fuente se mantiene siempre en confidencialidad. Sí, pero la fuente siempre es interesada. Mira que yo he sido periodista, mi fuente me dice, mira, acá te paso este, vamos a liquidarle a este tipo porque él perdió la licitación o porque dejó de tener privilegios. Pero por favor. Ahora, ¿usted no cree que es saludable que este funcionario sea retirado del cargo en tanto se hace la investigación? No va a ser retirado, primero. Yo no. Porque está haciendo bien su trabajo y no existe ninguna imputación. Roberto Sosa, ¿tenes algunas estadísticas de eso de la inversión física real? Sí. Yo estuve mirando, presidente, en base a las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. Hay una inversión muy fuerte en el área social. ¿Ustedes creen que la paz social que hay en el Paraguay es una cuestión mágica, divina, que cayó del cielo, como el maná del desierto? Crecemos este año un 6%, es una de las tasas más altas en los últimos 20 años. Pero no es la única tasa de crecimiento en la región. En realidad, en el promedio, es la tasa más baja. O sea, hay un crecimiento económico a nivel regional. Argentina crece a una tasa promedio del 9%, Uruguay a una tasa promedio del 7%, Brasil, que es un monstruo, está creciendo en un 3,5% de promedio. O sea, hay un crecimiento regional en donde nosotros somos las cenicientas. Pero decimos una cosa, hermano. Debió la ganancia de campeonato del mundo. Y antes de ver, esa ya crece, tala, la escuela o crece, jaiza. La escuela no es un país industrial. Correcto. Y antes de ver, este país es un aerosportador. La misma cosa que quiera que metió Crisanto de cátedra de epistemología no sé dónde. Ahora, ¿qué pasó con el informe, presidente? Porque el informe tiene que hacerse público, está hace dos meses. Pero nosotros estamos informando. No, no, el informe no se hizo público, presidente. Bueno, nosotros estamos informando. Hay un informe del Consejo que evalúa, que según el proyecto... El primer informe que se presentó... No, no se presentó. Está en la página web, creo que es de Hacienda. No está. Bueno, yo voy a ver eso porque estoy sorprendido. Yo creo que se informó. Tengo que hacer el corte, presidente. Y se compraron 30 supermercados más. Lo cual me parece fantástico. Ah, y bueno, pero si el país hubiese estado tan mal, si realmente no había nada en el Paraguay... Voy a hacer lo que... Entonces, voy a hacer lo que... Entonces, voy a hacer lo que... Tengo el placer de ser yo el que coordina ahora. Entonces, yo le voy a hacer una cosa. Por favor, vamos a hacer una brevísima pausa. Nosotros vamos a dejar que tome aire el presidente de la República. Y queda esta cifra... Café es lo que hay que tomarnos aire. Aire la tomamos todos los días. Bueno, traerle un café al presidente, por favor, una pastilla. Vamos a hacer una brevísima pausa. Y una cifra que quiero que quede que después va a responder el presidente. El presidente habló mucho de la reducción de la pobreza. Habló del 38%. Efectivamente, del 2004 al 2005 pasamos de un 41% a un 38%. 46% de la pobreza. Pero, pero... Por favor, no, yo lo voy a discutir. Vean esta distinción. Acá hay alguien que puede entrar en página web en el encenso y vea cuánto estuvo la pobreza en el 2013. Yo le puedo dar una copia, presidente. Tengo acá. No, la pobreza. Pero en el 2006 y en el 2007 no midieron pobreza, presidente. ¿Sabe quién lo hizo? La FAO. ¿Y sabe cuánto es la pobreza en el 2007? 42%. Cuando usted se vaya, habrá más pobres que los que había cuando usted llegó. Gracias, señor presidente. Ha sido un verdadero placer, ¿eh? El placer ha sido mío, hermano. Y a todos los amigos y las amigas que están acá, le agradezco mucho por su gentileza y por sus preguntas. Gracias. Que viva el Paraguay. Y Blanca Ovelar va a ser la presidenta. ¿Salió? Eso no salió. Gracias, ¿eh? Ha sido... Está todo al aire. Muchas gracias. Y gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo marzo. Por todo el día. Chao.